Vamos a enlazarnos directo hasta California, hasta el Valle de Napa, con don Ángel Calderón, con quien, bueno, hemos acordado mantener una comunicación permanente para saber cómo van evolucionando los asuntos de la nueva política migratoria norteamericana y su afectación a migrantes mexicanos y otras nacionalidades también, y desde luego anajuatenses. Don Ángel, buenas tardes. Gracias, gracias por estar con nosotros de nuevo. Sí, un placer, Arnoldo. Muchas gracias. Oiga, ¿estaba usted preocupado? ¿Estaba usted ayer muy alarmado por las cosas que están ocurriendo? Sí, claro, no es para menos. Yo no había sentido nada, no había visto nada físico, todavía nada contundente aquí en el Valle de Napa, pero ayer, ayer al parecer hubo una redada allá, llegaron a una fábrica de vinos y se llevaron... ¿A una fábrica de vinos, a una de vinos en el Valle de Napa? Sí, ahora, estuve buscando en los medios locales a ver si había algo de información, pero no hay nada. Como que están haciendo esto de manera bastante discreta, pero es real, ahorita sí hay personas ya que los vieron, se dieron cuenta de la situación y este... ¿Habría migrantes detenidos? Bueno, estoy tratando de investigar si son de Guanajuato o de dónde son. En esa compañía había comunidad de Oaxaca y estoy tratando de investigar más, de saber quiénes fueron, pero ahorita sí, pues yo creo que ya es un hecho que están haciendo redadas en lugares donde yo antes nunca había visto redadas. ¿Y sería la oficina de inmigración el ICE? Se supone que sí. Según eso, el vehículo, el camión no traía logos de nada, pero la vestimenta de las personas sí traían el logo de ICE. Ahorita fue real y todo, nada más que sí tengo muy poca información porque es tarde. Bueno, y lo entendimos y no hay que desinformar si no tenemos la información exacta, pero déjame preguntarle, ¿hay redes de comunicación entre la comunidad migrante que pueda tratar de organizarse por lo menos una defensa usando la comunicación, que se sepa quiénes están en un lugar, si alguien es detenido esto se pueda socializar rápidamente, ¿o hay una desarticulación? Bueno, ahorita yo creo que nos agarró a todos un poquito de sorpresa. No esperábamos que esto pasara aquí. Lo veíamos más como pegado a la frontera o en otros estados, pero ahorita esto es real. Yo lo sé de buena forma que eso pasó. No, y yo le creo. No tengo toda la información que yo quisiera darle, pero voy a seguir investigando con esto para ya darles datos más reales. Don Ángel, pasando a otros aspectos, y desde luego esperamos que usted tenga información más concreta y precisa para volver a platicar. De hecho, lo que podemos decir hoy, hubo una redada en Napa Valley, esto no se presentaba desde que usted tiene memoria probablemente, ¿verdad? Sí, yo nunca había tenido noticia de una redada. Yo tengo viviendo aquí como 40 años y yo nunca los vi aquí. Y California se ha visto siempre como un santuario. Sí, y ahorita, bueno, sí, lo que sí noto, y eso es bastante, es la preocupación de todos nosotros. Todo el mundo anda preocupado ahorita por esto. Nadie se siente seguro. Incluso las personas que tienen su tarjeta verde, bueno, están un poquito preocupados también porque, pues al parecer la traen pareja. Oiga, ¿no participaron en las jornadas que se celebraron hoy en algunas otras ciudades como en Chicago, que hubo una marcha muy nutrida de este Días Inmigrantes, un paro? Bueno, aquí pues nada más lo del paro, pues sí, ni mi esposa ni yo salimos hoy a ninguna parte. Yo lo que es mi trabajo, pues eso tengo que hacerlo porque lo que yo hago aquí es proporcionarles hospedaje y comida a trabajadores del campo. Si no me levanto a trabajar, pues no comen, ¿verdad? Claro. Pero fuera de eso, pues sí, el día de hoy no hay que gastar nada, no hay que prácticamente ni salir. He estado en oficina todo el día. Y mi esposa sí, definitivamente no va a trabajar y pues sí estamos viendo la manera de apoyar de alguna manera todo este movimiento porque es necesario, yo siento que vienen tiempos críticos para nosotros y yo creo que hay que estar unidos, hay que apoyarnos. Oiga, en Guanajuato se han presentado, hasta donde tenemos noticia, pocos casos, un par de casos de deportaciones, sobre todo en Acámbaro, y las autoridades ya empezaron ahí a moverse, a recibirlos, a ofrecerles algún tipo de apoyos. Bueno, yo me imagino que cuando son dos es relativamente fácil, si llegaran 500 o mil, eso se va a complicar mucho. Pero también vemos que mucha de la gente no quiere regresar a México, lo que quiere es mantenerse trabajando y con sus familias en lo que han construido en Estados Unidos, ¿no? Pues sí, es que ahorita el regreso a México para cualquiera de nosotros es volver a empezar. Y sobre todo si tenemos la familia aquí, lo difícil de todo esto es separar familias. No quisiera yo verme en la situación de que me separaran de mis hijos o de mi familia y llegar otra vez a empezar desde cero a la comunidad de origen. Y la verdad, pues es que yo México lo veo bien difícil, ¿no? No, el sueldo mínimo son cuatro dólares al día. Pues, ¿quién vive con esto, no? Entonces, si hay, la preocupación es esa. Sí, ¿qué vamos a hacer en México? Y no hay empleo, todos sabemos que está fregada la cosa ya. Cuatro dólares o tres con la devaluación. Pues sí. Don Ángel, ¿seguimos en comunicación, le parece? Seguro. Y estamos comunicados por redes sociales también. Voy a tratar de investigar más detalles y ver si hay guanajuatenses en esto. Llamé a estas personas hoy en la mañana, pero no saben, nomás saben. Saben de qué fábrica de vino fue y saben que se llevaron 10 personas, pero no sabemos todavía si eran oaxaqueños o eran... Bueno, pero la información importante, relevante, la noticia que hay que destacar es que en un lugar donde nunca había habido redadas en los últimos, no sé, 20 años o más, hubo una obra con la nueva política migratoria norteamericana. Sí, esto fue real, sí hubo redada. Estamos atentos a lo que nos comenta y seguimos en contacto. Ok. Te mando un abrazo. Gracias. Hasta luego.